hola qué tal chicos y chicas gracias por estar por acá una vez más les habla ribera y el día hoy venimos con una solución book venimos con la solución al book de teletransportación cuánto no nos ha pasado que nos ha quitado un montón de puntos hemos perdido hasta la clasificatoria y aquí les voy a mostrar cómo me sucedió el book aquí ya lo tenía así que les voy a mostrar cómo fue la solución que encontré por acá espero que les sirva así que corra vídeo vamos a esperar que corra el vídeo aquí está huyado es aquí está huyado me teletransportaba miren aquí ponía el puño y vean que nos teletransportamos y ese bus puede hasta matar no y la primera solución es si tenemos una arma poner la arma de una vez ya sea la la pistolita pequeña la depuración cualquiera la g18 cualquiera o la pistola de asalto que tengamos en mano nos va a quitar la teletransportación de momento pero no nos va a funcionar para correr rápido entonces lo que vamos a hacer es buscar ya sea un machete un sartén o una katana chicos nos va a ayudar para des buggearnos ese va a ser el bus que nos va a quitar así que aquí vamos a andar buscándolo tenemos que andar con la arma en mano porque la verdad nos va a teletransportar si corremos con el puño así que esta va a ser la solución la primera solución mientras conseguimos un machete o un sartén o si estamos en escuadra le decimos a nuestros compañeros que nos pase ya sea un machete o un sartén igual cuando va de jugar pero ojo con eso porque no vamos a poder dar ya sea un machetazo o un sartenazo un katana su porque igual nos va a volver el book así que mientras arena arregla ese book vamos a tener esta solución por acá así que chicos recuerden compartir con sus amigos así que mientras me voy a aquí voy a buscar el machete a un encuentro buscando el machete por acá tengo que correr con la arma de asalto en mano es porque si no nos vamos a teletransportar ya vamos a encontrar el machete vamos a irlo buscando y lo encontramos aquí vean que nos equipamos el machete y ya podemos correr normal ya podemos correr bien podemos correr rápido pero ojo miren cuando damos un machetazo no teletransporte así que tenemos que poner la arma que hacemos si tenemos el machete ya y nos sigue teletransportando vamos a ponernos el arma vamos a abrir la mochila y vamos a soltar el machete y lo soltamos y lo agarramos nuevamente y ya se nos descubrió ahí y ya podemos correr nuevamente pero no podemos dar sartenazo o machetazo o catenazo tenemos que tener en cuenta eso así que ya podemos andar normal vean ahorita podemos cambiar de armas todo todo normal podemos correr normal lo único que no podemos hacer es dar machetazo miren cuando dio un machetazo a ver me teletransporta de una tenemos que sacar el arma y van como me teletransporta así que tengo que soltar el machete uy pero primero tenía que poner el arma vea que el machete me lo dejó lejos por suerte lo vi aquí cerquita aquí a ver miren si damos un machetazo no teletransporta de una así que tenemos que soltar el machete ponernos un arma soltamos el machete lo volvemos a tomar y ya ya se nos debogea funciona con la katana con el sartén con lo que tengas en manos si quieres puedes cambiar hasta de machete por un sartén o algo y no va a pasar nada solamente nos puede dar sartenazo ni ni ningún tipo de katana son y nada chicos así que esté la solución que yo encontré y espero que les sirva compartan la chico con sus amigos ayuden a sus compas recuerden que se lo hizo ribera por acá y eso sería todo chicos así que nos vemos en los próximos directos chicos no puede hacer un directo porque no tengo buena señal así que espero mañana tener una buena buena señal y hacer directo y jugar clasificatoria con ustedes chicos que lo que más me gusta así que sin nada más que decir nos vemos chau